Buenas noches a todos los que están en mi canal Hoy es día... Viernes, ya estamos viernes Viernes, creo que es viernes 6 Ya no me acuerdo, bueno Ustedes miraran acá, que lugar raro, no? Si, bueno, estoy en mi laburo Entonces aprovecho ahora para hacerlo ahora el videito Porque si, si, si Después hago en la calle, a veces me afan el celular O algo de eso, bueno Voy caminando por acá por donde yo laburo Eh? Vamos así? Que puedo decir? Vamos a las novedades Más o menos algunas noticias Que tengo así sueltas yo Que siempre miro, mirá A ver, a ver, a ver, a ver Que les puedo contar? Les puedo contar que está Julio De Vido, está suelto, otra vez Está Julio De Vido Está Libre, otra vez Julio De Vido Está libre, lo liberaron Dice que grabaron por Milagros Salas Ay, ay No tiene impreso político Bueno, no importa, vamos a dejarlo así Que más, que más, que más, que más? A ver, que más Que más, que más, que más, que más, que más A ver, a ver, a ver, acá Tengo un machete, acá tengo un machete, mirá Ahí tengo un machete Ah, primero, muy importante Gracias a todos mis seguidores 180 seguidores, muchas, 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 muchas Gracias por estar en mi canal Si te gusta Como quieran decirles Las líneas son Me parece que Me parece que el coronavirus llegó Cada uno puede opinar lo que quieras Después, acá abajo puede opinar cada uno Lo que quieras, eh? Y, otra cosa Que viene internet Joaquín Galán se volvió gay Si, si No, no No, no, para, 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 para Si, no, no, no No, no es como Miren el último video que se llama traición Y van a ver Uy, bueno, ya ya les dije Ya no tiene gracia que lo vayan a ver Bueno, pero mírenlo Y van a ver Lo que pasó No se imaginan No se imaginan Vayan a ver el último video que se llama traición Ahí está, si? Y gente, les digo la verdad Hasta ahí, lo dejamos ahí Porque estoy acá en el laburo Y no quiero, tengo que seguir trabajando, si? Gente, les digo a todos Muchas, 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 muchas gracias Que están ahí Muchas, muchas gracias A los que están en mi canal Si les gusta, suscríbanse Si no les gusta, no se suscriban Si les gusta, aconsejenlo Si no les gusta, no lo aconsejen No le pongan la campana Si se suscriben No le pongan la campana Para no andar Estando atento Cuando yo suba algún video Pero en serio A todos Muchas, muchas, muchas gracias Que es muy importante agradecer Que otra gente No le agradece a nadie Nadie agradece Yo sí agradezco Gracias, gracias, gracias A todos los que están en mi canal 180 personas Wow Nunca crees que iba a haber tantas personas Gente, muchas, muchas, muchas Gracias, chau